El que no dijo nada del baile, simplemente la mano Te gustaría a vos, ahorita voy a quedar así sana Pero como vos, cojame, tal vez tú estás que toquen a la nave Pero viene el pelón, te va a dar el tumulto Si yo no te va a quedar, va, va, viste, van todos, no a la violencia Pero por eso él dijo que Es que no ha de tocar a la piñata, oye No, pero no No, mira pues, me tocaron, me tocaron una chicha, algo así Me lo hicieron, es como que me pelotaron Pero mira pues, pero lo dejemos ahí, hasta ahí no hay gran problema Pero yo dije, puta, si me quedo sentado más tiempo ahí Segurito me agarran la berenjela Mejor me levanto, porque mi huevo Seguro me chima No, porque ahí entonces ya se No creo que tan, mira wey, no creo que tan Puchica, primer día y te estás arralando ya No, no es que me estás arralando, solo que esto no era parte del trato No, hombre, pero mira, no es que se destruya No, hombre, no es que se destruya, solo simplemente de que Y obviamente hablando se entiende las cosas Mira para el video nada más y listo Pero, pero que hay quien sabe, verdad Quien sabe cómo vive, verdad, yo no soy quien para acá Mira, quien sabe cómo está el asunto Ajá, eso es el detalle Me aburra hasta la playera de Will, de banda Pero por qué se está quejando por una tocadita Ya ves, te das cuenta Esa es para ti Y vos el chino, Raquel, quien? Mira, Maynor Ah, ahí está tu playera, Chon ¿Quién la carga? Yo Chon Mira, te acordaste de la playera Vamos a hablar de la playera Pero, te acordaste que a mí me pidieron una también Y le pusieron Ramírez Ay, yo esa me la puse así y me quedó más Él la tiene pelón Y me quedó porque así, mira No, no la puse Como que fuera aquel vendedor de plataninas ¿Qué haces? Ah, pues, lo di a él, hija, lo muere No, pero mira, pues No sé qué problema Para la tocadita no la neguese Puede ser una tocadita alegando ahí No, mira, pues Yo no estoy alegando Imagínate ahora que te toca darle un beso a ella Porque eso también se hacía Se hace Mira, pues Este, mira, fue una tocadita así Mira, mira Es que el problema, como les dije yo Yo estoy diciendo, verdad No es tanto que me hayan tocado la chicha En este caso Yo sé que aunque va a haber una media discusión No es tanto La cosa es que yo dije Si me quedo sentado ahí Fijo, se van a pasar más delante todavía No, solo ahí van a llegar nada Sí Es que aquí estaba yo Aquí estaba la Nora Aquí estaba la Eva Por aquí tenía la mano Ahí vaya Yo no lo tenía Por ahí No, yo por aquí lo tenía Ven Ay, mira Yo hasta aquí, vean Yo hasta aquí Aquí la tenía Pero yo solo así Le estaba haciendo Ay, yo hasta aquí Aquí un solo Le toqué Ay, así No, así Yo a ti la tenía ¿De dónde más, madre? Es que como le digo No, papá No, no te hagan No pasa nada Si viene Morelia Me toca aquí No pasa nada No pasa nada Pues sí Es como que Tengo yo y le digo Morelia, mire, vamos a hablar de algo Digo ¿Cuál es el problema? Que le ponga la mano aquí Nada Ella puede venir Para saber lo que pasa Es que Para su familia Como le digo yo Ya viene así 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 Hasta ahí todavía puedo El problema es que sentí Que haganme Tentosa Mierda No 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 le tenía la mano Dos veces A lo que te tiene Como a tres veces Dos veces te lo va haciendo Ya me dio Ya me dio Ya me dio Ya me dio El pedazo Por eso le estoy diciendo yo El problema no es tanto Que me hayan tocado El problema es que yo dije Mi huevo se van a pasar Y esto va a ser problema Ahí está Imagina que de repente Ya entre con que Algo así Entonces Justamente por eso Yo me detuve Me levanté rápido Y dije Mi huevo aquí Ganel Y por eso es que Antes de que Se le veía levantado Y lo volvimos a aceptar Me había levantado Cuando sentí que era pelón Bueno Mira pues Yo voy a dejar en claro El tema verdad Con Willer Y no sé Cómo va a resultar Ese tema Pero Simplemente voy a hablar Pero para dejarlo Aquí Yo de una vez Les digo Que no quiero meterme En temas así Va pesados Y Para que quede hablar Y De una vez Ajá Pues si bueno Porque le te ponen El asunto Ajá Yo te ponen de una vez El límite pues Donde se puede llegar Para su cumpleaños No nos vayan a invitar A Y pues Si Bueno Bueno Pues Este Que les iba a comentar Yo verdad Este Pues si Estuvo Un poco complicado El El primer día Por decirlo así Ya que Este Como que lo agarraron Un poco Como decir Como si se pasaron ¿Verdad? Quiero aclarar yo En este video Que aunque yo No voy a estar ya Como que Como decir Administrando el canal Aquí Este canal Siempre sigo siendo El dueño Y obviamente Voy a aparecer De vez en cuando Solo que ya Yo no voy a estar presente Todos los días O sea Lo dejo en claro ¿Verdad? Por si ven Que todavía Aparezco en videos Es porque Obviamente Yo no Yo no me No me fui Para otro país Ni para otro lugar Lejos Sino que simplemente Estoy grabando En otro canal Pero siempre que pueda Siempre que tenga Un descanso Siempre que Este No esté haciendo nada Pues puedo venir aquí Al canal Y pasar Que están haciendo Empezar con un video Nuevo Digan más Digamos así Sin ninguna interrupción Sin ningún problema Pues por decirlo así Entonces Hablando del tema De lo que acaba de pasar Bueno No es que acaba de pasar Sino que pasó ayer Este Bueno Si se complica ¿Verdad? Fabi todavía no ha visto El video Así que No sé como Ya se lo voy a tomar Pero si Puedo decir Verdad Que se pasaron Yo todavía dije Este En un momento Verdad En un momento De corte Del video Que si van a dar Una sorpresa Que no sea Que no se pasen De lanza Dije Yo digo Si van a hacer Cualquier otra cosa Si no sé No sé Que me vayan a dar Dije Porque dijeron Que me van a dar Una sorpresa Pero que no se pasen De lanza Simplemente Con respeto Todo Entonces Cuando empezaron A bailar Dije yo Bueno Puedo tolerar Este Que bailen Pero Pero que no me toquen Cuando sentí Que estaban Frotando Como las piernas Entonces yo me quise Levantar Pero resultó Que era pelón Dijo No 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 soy yo Dijo pelón Así Ah bueno Mira Si yo fuera Como decir Soltero Sin nada A mi no me preocuparía Hacer cualquier cosa En público Verdad Así Demo De todas maneras Este Hay que chingar Verdad El problema Verdad Es que aquí Ya se complica Más Porque usted sabe Uno tiene familia Mujer Entonces No se pueden estar Haciendo esas cosas Este Primero No se pueden estar Haciendo estas cosas Pero mucho menos Así En público Verdad Para que todos Lo vean Entonces Este si fue Algo pues Incómodo Se podría decir Tal vez no me Molesté Como tal De decir que estoy Muy molesto Pero si fue algo Incómodo Fue algo que yo dije Que no verdad Pero al final Si lo hicieron Va Entonces Cuando yo sentí Que alguien estaba Tocándome Y dijo que era pelón Dije bueno Esto no es tanto El problema Porque es un hombre Y ya no voy a tener Problema en la casa Ni nada Después cuando sentí Se sintió un poco Diferente Entonces yo Cuando Toqué así Una bolsa Así con teléfono Dije yo Ah bueno Tal vez era pelón Verdad Porque si sentí Que era un hombre Este lo dejé ahí No 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 hice nada Entonces cuando sentí Que me pusieron Unas manos aquí Dije yo Hasta ahí Todo bien El problema Es que empezaron A como deslizarlas Así para abajo Ahí Y entonces Ahí ya no me Ya no me agradó Ahí si que Yo decidí Pues Parar el Como se llama Ahí una vez Parar el El juego Como decirlo así La sorpresa Que me iba a ganar Supuestamente Decidí pararlo Y no continuar Con el tema Ya que Pues si Se estaban pasando Y cosas que yo Había dicho Que no Que no Que no Que no iba a ser Y que no Yo sé Yo sé que Algunos dirán Si vas a entrar Pues préstate Para el tema Pero es que Es distinto Es distinto Porque yo O sea Uno cuando Entra en un Canal O trabajo Como sea Se dice Que va a ser Y que no Se va a hacer Mejor dicho Se dice Que se va a hacer Lo demás Pues simplemente No Ya es opcional Si uno quiere Pues lo hace Y si no No Hay cosas también Que no se pueden hacer En este caso Por ejemplo Por ejemplo Hay algunos Canales que Prohíben Al encargado Andarse metiendo Con las muchachas Ahí en público O sea Está prohibido ¿Por qué? Porque eso le da mal aspecto Al encargado Entonces cuando Él habla en público No lo toman en serio Lo toman como Cualquiera Ahí Este Cualquier birrion O por decirlo así Entonces también Hay veces que el mismo Canal prohíbe Que anden ahí E incluso se hace Lo posible Para no mostrar Que esta persona Pues ha hecho Cosas así Para no quitarle Seriedad Al personaje Por decirlo así Va en este caso Hablamos Y dijo Simón Todo está bien Esto va a ser así Así Pues hoy es otro día más Voy a Ahorita mismo Voy a hablar con Wilder Este Voy a ver que Que arreglamos Ahorita estoy grabando Esto en la mañanita Y ellos Ellos se reúnen A las ocho Bueno a las ocho Se reúnen Pero a las ocho y media Cuando empieza El trabajo Así lo hacen siempre Y bueno yo pregunté Si así lo iba a hacer Y dijeron que si Cuando se pueda Se puede empezar Más temprano Muy bien Entonces así estamos El motivo de hacer Este video De verdad Es que Simplemente para aclarar Por qué yo reaccioné así Y por qué Realmente estoy en duda Y si de continuar En el canal O no Porque Si vamos a seguir así Como dijo El burro Ahí si vas a terminar Vas a perder A tu familia Dijo Porque ahí si Que estamos mal Entonces Voy a hablar Claramente con Wilder Y ya veremos Que pasa Si continúo O no continúo Si me salgo O no me salgo O si al final Termino haciendo Esos temas Yo pues ni modo De verdad En este caso Ya sería decisión mía Pero Pero no verdad Yo por el momento No estoy de acuerdo En hacer esos Esos videos Porque Bueno principalmente Por la familia De uno Porque el que dirán De otras personas No me importa mucho Así que Este Lo podría hacer El problema verdad Principalmente Es la familia Que pues No se No se van a sentir bien Y problemas en la casa Va a terminar Como pelón O como no se Verdad No se a quienes Han separado Como Marvin Va que lo mandaron A jodido Y ya nunca lo perdonaron Va pelón Por lo menos Ahí vive con ella Este Va entonces Viendo el tema Así Es complicado Verdad Porque aunque uno diga No Siempre lo jalan Como dijo Bueno eso ya lo había Advertido el Wilder También Que aunque uno diga Que no verdad A veces termina Haciendo jalado Ya sea por una traición Ya sea por chingar Tal vez lo hacen Inocentemente Pero provoca problemas Entonces Este Bueno No se la verdad Voy a hablar bien Con Wilder Y luego voy a ver Si seguimos O no seguimos Pero yo creo que Si seguimos Este Vamos a seguir De todas maneras Así es la vida Y ya sea por Gracias.